Mi amor es como una raya en el agua, el tuyo es un venenoso aguijón Que más y más se me clava, que más y más se me clava, en medio del corazón Tu estampa se me ha quedado en el alma, pegada como una calcomanía Y como te lo dijeron, y como te lo dijeron, te ensayas más todavía Tendrá que llegar el día que sin consideración te clave en el aguijón El aguijón, mil penas como las mías Bien haya que tú también me quisieras, mal haya pero eso no puede ser Me ves como si estuviera, me ves como si estuviera Me voy a curar con otros amores, los males que por tu culpa he tenido A ver si poquito a poco, a ver si poquito a poco Te puedo echar al olvido Tendrá que llegar el día que sin consideración te clave en el aguijón El aguijón, mil penas como las mías El aguijón, mil penas como las mías El aguijón, mil penas como las mías